Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Elías, nos están preguntando, ¿cómo te fue en Bellomonte? Oye, la comunidad, por cierto, agradecido con la comunidad de los vecinos de Colinas de Bellomonte, hicimos este TV foro, ¿qué hacemos? Nos reunimos un sábado en la mañana, vemos el programa Micondominio.com TV, que se transmite allí está a las 11 de la mañana, la señal de Globovisión, por cierto, se repite los domingos, miren allí, a la distancia prudencial, todo el mundo tapabocas, doble tapabocas, también la mascarilla, y luego comentamos el programa y nos hacen sugerencias y nos hacen propuestas. Si usted quiere que lo hagamos en su comunidad, escriba a info arroba micondominio.com o al 0414-237-5007. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC Instrumental, Ambientes Saludables, Vital Clean, Higienización y Limpieza Profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento. Presentan Micondominio.com en El Solidario.